Un incendio en una casa habitación en el sector Camino Balsa-Kielwe en Pucón encendió las alarmas y motivó la investigación de la policía, ya que de alguna forma se vincula con la desaparición de Manuel Núñez Rojas, a quien se le perdió la pista el pasado 10 de mayo. Según versiones extraoficiales, el incendio en la vivienda a la cual habitaba el desaparecido podría ser intencional, por lo que el fiscal de turno ordenó a la Brigada Criminalística de Villarrica iniciar la investigación. Funcionarios de la Vicrim Villarrica están realizando labores relativas a la investigación de la presunta desgracia de esta persona y, como usted bien dice, el día de hoy surgió un siniestro, la vivienda que ocupaba esta persona y se están realizando las pericias respectivas por intermedio del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile. Bomberos de Pucón, por su parte, indagan las causas que originaron el siniestro, que alcanzó a consumir gran parte de la vivienda. Bueno, fuimos despachados un incendio ya en fase de inicio, lo cual fue controlado por los moradores o los propietarios que están en el minuto. Al lugar llegaron dos unidades haciéndose presentes. Se solicitó al Departamento de Estudios Técnicos porque ahí se está investigando el origen y las causas. La desaparición de Manuel Núñez se registró el pasado 10 de mayo y hasta ahora no hay antecedentes de su paradero. El día de ayer, la Policía de Investigaciones y Bomberos de Curarregua y Pucón realizaron un intenso rastreo sin resultados positivos. La semana pasada el Ministerio Público solicitó que nos hiciéramos cargo de la investigación por una presunta desgracia de un joven que radica en la ciudad de Pucón. El siniestro de la casa de quien permanece sin dar señales abre una nueva línea investigativa para las policías de comprobarse por completo la intencionalidad.